ahora firme. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Virgen de Guadalupe Media presenta su programa Algo Sobre Nosotros Un espacio de información y formación, de reflexión y acción Algo Sobre Nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles ya en este miércoles. Kiki, Kiki, Kiki. Mis queridos católicos, ¿cómo están? Ay, algunos de nosotros a lo mejor pensando ya miércoles, media semana, pero muy contentos, ¿a poco no? Bueno, al menos desde este ministerio nos estamos cada día activando un poquitito más, un poquitito más. Y justo ahorita estoy mandando información de las actividades que vamos ya muy próximas a tener. Déjame decirte, y de una vez te voy anunciando, aunque lo voy a recordar en unos minutos más, porque por aquí me preguntan, vamos a tener el día de hoy tema. El día de hoy por la noche tenemos una charla que son relaciones interpersonales. ¿Sabías que el reto de la relación es tener la conciencia de que existe un yo y un tú? Y luego, ¿cómo esto se conecta con nuestra fe? Este es un tema muy sencillito, es retomado del texto de estudio para las comunidades y misioneros de acuerdo a un texto de los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, estamos llevando ahorita esa formación. ¿Y por qué? Porque estos textos a mí me los pidió el vicario. Esta formación del vicario episcopal de Tabasco, porque es el programa que vamos a ayudar a establecer en las comunidades de Balancán. Entonces, yo dije, bueno, pues primero tenemos que estudiarlo, ¿no? A mí no me gusta decir si lo sé y ya me preocupo en el último día, ¿no? O sea, si me están pidiendo eso, hay que estudiarlo primero para después saber cómo ayudar. Hay que hacer las cosas, si es con buena intención, pues lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, yo acordé que estaría utilizando esos textos para los interesados en Balancán saber que sobre esto vamos a trabajar allá, pero después pensé, es un buen texto que podemos utilizar para recordar algunas cuestiones básicas. Algunas personas quizás están pensando, yo ya tomo clases de teología, yo ya tomo, ¿por qué? Porque esto a mí ya no me interesa, yo ya quiero saber sobre San Agustín y otros. Aquí hacemos temas en mi programa muy variados y a todos los niveles, porque hay de todo y porque nunca hay que desperdiciar, despreciar ningún texto. Nadie sabe todo, todo. Y quien crea que ya ha adquirido toda sabiduría ya está en un gran error. Es ignorante. La sabiduría solo es de Dios. Y aunque haya textos que parece que nosotros ya conocemos, identificamos, ya hemos revisado, siempre hay algo nuevo que nos trae, porque hay una nueva lectura, hay un nuevo momento, hay otra experiencia en la que el texto se convierte otra vez en enriquecedor. Entonces, en lo personal, a mí me gusta leer todo, aunque pareciese que eso es muy básico, me ayuda a retomar cosas nuevas, como también cosas que pareciesen un poco más avanzadas, la patriística, lo que sea. Y eso es lo que nos pasa con el evangelio de cada día. Como ya sé la historia del buen samaritano, pues para que lo leo o lo releo, esa relectura te va a traer algo nuevo. Siempre las sagradas escrituras son una buena noticia para nuestra vida, porque además lo estás leyendo en un momento diferente. Así que tu perspectiva es diferente. Nosotros, como católicos, y particularmente los que queremos servir, no debemos de despreciar nada en cuanto a las lecturas espirituales y las lecturas de nuestra formación. Todo es importante. Es muy difícil convencer y lograr que los corazones se abran y que la mente piense de una manera diferente. Es muy difícil. Si a ti te enseñaron algo que tú sigues viviendo y así lo aprendiste y lo has vivido por 40 años de tu vida y de pronto te dicen eso es un error, híjole, ¿cómo hacer la transformación? Por eso San Pablo hablaba de esta palabra metanoía, metanoía. Y metanoía significa una nueva forma de pensar. Y ese es un reto y no es fácil. Y en ocasiones las experiencias, los golpes en la vida, etc., las experiencias nos ayudan a ir cambiando. A veces somos piedritas, ¿verdad? Solo que hay que purificar, tronar, pasar por el fuego para que vayan tomando una forma diferente. Pero en ocasiones es el lugar que se ocupa la formación, las lecturas, las buenas lecturas, los buenos textos, la lectura espiritual que hizo un santo, que dicen los padres de la iglesia, que nos dice el catecismo, que nos dice el evangelio, que nos dice el papa. El estar constantemente leyendo empieza a hacer que tu mente vaya teniendo un cambio y terminas haciendo lo que en tu mente está. ¿Te das cuenta? Entonces se va convirtiendo en una decisión, va tocando tu voluntad y ahí ya está un paso de transformación. Cuando no hacemos esto y nos cerramos al estudio constante, a la buena formación, a la relectura de los evangelios, del catecismo, de esto y el otro, nos vamos quedando como somos y estamos. Nada de transformación. La vida de los santos, que por cierto es un segmento que tenemos en este programa y no lo hemos puesto, voy a decirle a Adrián de que tratemos de regresar a ese segmento porque esa es la idea, por eso siempre ponemos el santo oral del día, porque los santos nos dicen algo, en particular hombres y mujeres como tú y como yo, pero que en su amor a Cristo hicieron cosas maravillosas y entonces recibieron ese don tan preciado y privilegiado de llegar a los altares. Pero no sabemos por qué estamos en la tierra si tú eres una persona que tendrá ese don maravilloso, ¿verdad? Lo que sí es cierto de llegar a los altares, pero lo que sí es cierto es que todos somos llamados a llegar a la santidad, al cielo, a estar en comunión con Dios. Eso sí es un llamado para todos, bueno, para todo el que crea. Más ahora que estamos reflexionando ayer y hoy sobre el pan de vida, creo que hoy en el evangelio está para el que crea, ¿no? Me parece que está hoy. Y si no, lo sabemos. Esos hombres que a lo mejor y las mujeres en su época también fueron cuestionados, también fueron perseguidos, pero se mantuvieron en fidelidad. Hoy, pues hay muchos santos reales que están caminando entre nosotros, pero no es que nosotros persigamos la meta de estar en un altar, estar en una, ¿cómo se llama, Adrián? ¿Ícono? ¿Ícono? ¿Verdad? Tener un ícono o no. No. Pero sí perseguimos una meta, que es estar con Dios. Lo demás le toca a la iglesia, ¿verdad? El llamado universal de estar con Dios es ese llamado divino. Punto. El llamado de los altares, pues es algo que la iglesia ha hecho, hace, reconociendo que hubo una gracia divina en la vida de ese hombre, pero que lo hace para dejarnos modelos y ayudas que enriquezcan a nuestra fe. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia? ¿Ya se dieron cuenta? No es que Dios dice, a ver, Santa Catalina de Siena, por tu amor te voy a poner el día de mañana en un altar dentro de una iglesia. Es que en su vida, en su amor, en su entrega, fueron recibiendo esas gracias que tiempo después, generalmente cinco años después de la muerte de una persona, la iglesia, la iglesia reconoce y lo retoma bajo cierto proceso para que sea un modelo a seguir para todos nosotros. Lo que sucede es que nosotros no acostumbramos a seguir estos modelos de santidad. Yo no digo seguir modelos porque así lo hacemos. ¿Quién no quiere el último vestido de la moda? ¿Quién? Me acuerdo cuando estaba esta, ay, ¿cómo se? Bo Derek, la mujer perfecta, ¿quién no quería, verdad? Ese cuerpo, las mujeres. O me acuerdo de la cabellera de esta, ay, Dios mío, que fue un ángel de Charlie, Adrián, esta güera impresionante. Farrah Fawcett no fue ángel de Charlie, sí. Ella no, pero aquí todo mundo quería la cabellera de Farrah, ¿cómo es que se llama? Farrah Fawcett, así se llama. Todo mundo quería, yo en ese tiempo visitaba mucho el DF por familia que tengo ahí y todas las muchachas estaban peinadas a la Farrah Fawcett, ¿no? O sea, seguimos modelos. ¿Y quién no quiere, hombres, quién no quiere ser el Superman y el superhéroe y la chica es Batichica y bueno, o Lady Diana? Todos tenemos un modelo a seguir. Ya no es papá y mamá. Pero anteriormente hasta los nombres se ponían de acuerdo al santo oral. Y ahorita, ah, está difícil. Es más, yo, en la experiencia que tengo, cuando toco el tema de virtudes, la gente se aburre, no le gusta, es increíble. Parece que lo bueno nos causa mucho reto. No queremos ser buenos. Santa Catalina de Siena, y por eso, dense cuenta como estoy trasladando el programa pasado donde estábamos revisando el Evangelio desde la perspectiva de San Agustín. Y hoy vamos a hablar un poco de una santa, la que nos toca recordar el día de hoy. Santa Catalina de Siena. Las homilías de la patrística a simplemente el santo oral del día. ¿Por qué Santa Catalina de Siena? Sabes, porque ella tiene algunos aspectos que cuando revisamos su biografía de manera especial, nos hace reflexionar que pudiéramos trabajar hoy en nuestra iglesia. Su amor al servicio, por ejemplo, a los pobres, a los vulnerables, su entrega. Tres cosas que hiciera de manera particular retomar hoy, pero bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe la oración, el servicio que ella tenía y esa intervención que la llega a poner en la situación y ser reconocida como conciliadora de la iglesia. Claro, a lo mejor nosotros no vamos a tener ese papel tan importante de decirle a un papa, haz esto, porque estamos en una tremenda batalla eclesial. No, pero aún así, nuestro rol cotidiano debía ser en conciliador. Bueno, vamos a hablar un poco de Santa Catalina de Siena. ¿Alguien le gustó, alguien me dijo que le gustó hacer la oración del Espíritu Santo? Sí, en unos minutos. Ah, bueno, empezamos con eso. Deja, hago la oración del Espíritu Santo y si la tienes, a alguien le gustó y qué les parece, y si no la hago, recuérdame, vamos a hacer la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para que sea Él el que nos dirija en este programa, ya que estamos hablando de temas de formación. Y con ese tema, también cerrar con una acción, ¿se acuerdan? Seguir ese proceso, aprender, orar y acción. Vamos a decir para ti que me escuchas, no solo para mí que pueda transmitir algo que quiera Dios, sino que el Espíritu Santo también te ayude a ti a encontrar la luz de la voluntad de Dios. ¿Ahí tenemos musiquita? Bueno, vamos a decir, ya estamos en vivo a través de Facebook. No le avisé a Adrián que haría la oración, pero luego la vamos a estar poniendo en nuestra página para que la hagamos juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, el Espíritu creador y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar los corazones de tus hijos a la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Ay, qué bonito! No, hombre, es que cada programa es algo diferente, ¿ves? ¿Ves? A mí no me gusta la rutina, así que, bueno, yo no sé si estás haciendo de tu vida una rutina. Vamos ahora hacia Adrián, ¿qué te parece? Todos pendientes, vamos a escuchar y ver, a lo mejor Adrián tiene imágenes también, la vida, hoy el santoral del día, Santa Catalina de Siena. Creciendo en Santidad 29 de abril Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Siena fue una mujer notable, aunque casi letrada, los cuatro tratados que dictó, Diálogo de Santa Catalina, le han conseguido el título de Doctora de la Iglesia. Ella y Teresa de Jesús son las únicas mujeres que han obtenido tal designación. Mujer en una sociedad dominada por los hombres, cambió la historia al convencer al papado para que retornara a Roma, tras cerca de tres cuartos de siglo en Aviñón. Con su frágil salud, cuidó incansablemente de los enfermos, incluyendo las víctimas de la peste. Fue también la más joven de una familia de 25 niños. Siendo el bebé de una enorme familia, es comprensible que Catalina estuviese poco inclinada a casarse y tener una familia propia. Sin embargo, en cierto sentido, sí lo hizo. Conforme la fama de su santidad crecía, grupos de sacerdotes religiosos y laicos comenzaron a reunirse alrededor suyo, buscando su consejo y sabiduría espirituales. Ella los llamó su familia, y ellos a su vez la llamaron mamá. Una de las principales cualidades de un buen padre es la capacidad de cuidar de nosotros. Incluso si no somos padres en el sentido biológico, todos podemos volvernos padres espirituales de quienes nos rodean. Ofreciendo nuestro aliento, nuestra experiencia y nuestro discernimiento. Podemos ayudar a otros a encontrar y realizar su potencial. Y eso, después de todo, es lo que mejor hacen los padres. ¿A quiénes considero mis padres espirituales? ¿Hay alguien a quien pudiera considerar como mi hijo espiritual? Comprendo que a fin de descubrir mi pleno potencial, debo ayudar a otros a descubrir el suyo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me la cortaste así como que de pronto! ¿Se dieron cuenta? A ver, ¿qué observaste de esta primera biografía, que es como una introducción al tema que quiero dar hoy? 8, 8, 8, 8, 80, 85, 63. A mí me llamó la atención que habla, no solo de su acción ante la iglesia en el contexto que vivía, ¿Oyeron lo de la peste? ¿Y en qué estamos pasando hoy? Una pandemia. Que debemos de sentirnos muy contentos y orgullosos y tranquilos, porque en San Antonio, gracias a Dios, el número de fallecimientos es mínimo. O el 1%, quizás, 1,5. Gracias a Dios y a tu cuidado. Bueno, 8, 8, 8, 8, 80, 85, 63. Y el 8, 33, 88, 300, 9. O el inbox, mándenme inbox. Yo prefiero, realmente se los digo, que me llamen, pero lo leo con mucho gusto. 8, 33, 88, 300, 9. ¿Qué observaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te llamó la atención en esta biografía? Vamos a empezar a saludar. Lucy, ¿cómo estás? María Santiago, buenos días. Oración por José Santiago, tiene corte. Claro que sí. María de Jesús, gracias por un nuevo día. Gracias. Yolanda Ramírez, gracias. Oración por la familia, buenos días. Carmen Ibasoria, buenos días. Gloria, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Noemí, Teresa, ¿cómo estás? María Torres, Lore, oración por cinco personas que tienen el virus. Qué pena, qué pena. Claro que sí. Hay que rezar por ellos y por todos. Seguir cuidándonos, seguir rezando, seguir en oración, etcétera. Teresita, hola, buenos días. Rosario Robles, Leti Martínez, saludos, bendiciones. Señora Gloria, gracias, Letita. Magda Colunga, gracias. Magdita, oigan, necesito que me manden nombres, por favor. Tengo que saber cuántas personas vamos el sábado, misión coronavirus, de nueve a doce. Vamos a empacar comida que se va a dar a personas necesitadas por parte de Caridades Católicas. Hoy en la noche, relaciones interpersonales son las relaciones de unos con otros, siete de la noche. Pongan misión coronavirus en el texto o taller para que se les dé, se les hable y se les dé la información. 833-88-3009. Abigail, si es abierto, hombres y mujeres, abierto al que esté interesado. Sergio Rea, Gloria Salazar, buenos días. Bien, si escucharon o no escucharon, no lo sé, pero a mí me llamó la atención que también intervino en cuanto a la peste que existe en su tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de ella y tomen atención, por favor. Comparta con tus amigos para que todos aprendamos. Y al final vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros. ¿Está bien? Bueno, Santa Catalina consideró, ella pasaba mucho tiempo a pesar, a pesar de sus ocupaciones, pasaba mucho tiempo en soledad con nuestro Señor. Pero de repente, su familia, que no compartía con esa fe, con ese amor que ella tenía, le empezaron a distraer. Consideró que esa soledad de Santa Catalina no era apropiada para la vida matrimonial que ellos esperaban de ella. Entonces, lo que hizo la familia fue empezar a frustrar esas devociones y le evitaban, evitaban que tuviera esa privacidad. Entonces, le dieron varios trabajos duros para distraerla. Sin embargo, Santa Catalina aceptó esto con dulzura y con paciencia. ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, en donde ella pudiera, entre tantas ocupaciones y esos duros trabajos, estar a solas con Dios y tampoco que la tribulación llegara a su corazón. ¿Qué gracia le dio Dios? O sea, en medio de las ocupaciones, ella seguía estando en intimidad con Dios y no tener tribulación. Por eso es que, con esa gracia, pues cómo no aceptar todos los retos que se estaba presentándole con dulzura y con paciencia. Después, más adelante, su padre aprobaría finalmente todas las devociones y todos los deseos piadosos que tenía Santa Catalina, pero por supuesto mucho más adelante. Sin embargo, se cuenta que a los 15 años de edad, ella ya servía generosamente a los pobres, a los enfermos, daba consuelo a los afligidos y visitaba también a los prisioneros. Ella siguió todo este camino con humildad, con obediencia, pero ¿sabes qué? Negándose a su propia voluntad. Y yo creo que esta sería una línea que nosotros tendríamos constantemente que preguntarnos. ¿Cómo podría aplicar esta negación de mí misma en mi vida cotidiana? Vamos a poner unos ejemplos. A veces nosotros queremos hacer las cosas por vanidad. ¿Cierto? ¿Cuándo es la vanidad? Cuando otros me vean, cuando otros me aplaudan, cuando otros reconozcan humanamente que yo soy, cuando quiero parecerme el héroe de la película, cuando quiero que me vean que soy la buena, cuando quiero ganar la estima de los demás. Esa es la vanidad. ¿Pudiera yo hacer lo mismo sin que otros se enteraran o no se enteraran? Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí a nivel personal. En confesión, yo platicaba con el Padre hace algún tiempo y es un reto para los que estamos en micrófono o predicando o en los stage o en sitios de un lado a otro, el vencer esto, porque nunca sabes cuándo ya al rato a lo mejor te está gustando estar al frente de todo. Y hablaba de esto con mi confesor y me dijo, ¿sabes qué, Gloria? Hace este ejercicio y me lo dejó un ejercicio de humildad como por un mes. Cuando tú termines una charla, me dice, salte y vete. No te pongas a esperar los comentarios de los demás. Y dije, ah, un excelente ejercicio. Y pensé, así, me voy a dar cuenta qué tan importante es para mí escuchar ese aplauso, ese abracito, ese lo hiciste bien, ese besito, eso. Porque eso llena mi vanidad, llena nuestra persona, pero no es precisamente lo que quiere Dios. O sea, haz lo que tienes que hacer en misión, confía que es la gracia de Dios la que se va a encargar y tú, cero. O sea, solo fuiste el instrumento y lo demás que reconozcan al Señor, ¿me explico? Claro, ahorita ya lo pienso, ya voy aprendiendo la lección. No quiere decir que ya alcancé ese grado de humildad. Ojo, no lo estoy diciendo. Mucho ojo, no lo estoy diciendo. Es lo que tenemos que estar trabajando todos los días. Así lo hice. Y me di cuenta que ya estaba creciendo en mi enumelada. Porque recordando el ejercicio que mi confesor me puso, también como penitencia y enmienda, al poco tiempo tuve una presentación, di la presentación, me salí y dije, espérate, tú no tienes que esperar aquí el aplauso ni el buen comentario. Vete. Así que tomé mis cosas. Por supuesto, después tuve que aguantar los comentarios de aquellos de, ay, qué grosera, no espero ni que diéramos las gracias. Bueno, a la gente nunca le das gusto. Pero vamos a hablar en el buen sentido del crecimiento de un alma. Sí, acompáñame en ese proceso. Y cuando me salí, dije, tenía yo la tentación de regresar. Y en ese momento me di cuenta. Dije, esto ya te estaba gustando. Y me subí al carro con un gran pesar. Por un lado, le daba gracias a Dios porque me permitió, por la confesión, a través del sacramento, de la confesión y la buena guía de un confesor, de darme cuenta lo que en el alma se viene fraguando, porque el enemigo así trabaja. No te das cuenta. Conscientemente no te das cuenta. Pero te va poniendo en el camino. Y a la siguiente presentación hice lo mismo. Y por supuesto, yo tenía la tentación de regresar. Y a la siguiente presentación hice lo mismo. Y a la siguiente presentación hice lo mismo. Yo solo quería por ahí regresar y que alguien te dijera, hey, bravo, estuvo bien. Llenando las vanidades. ¿Cuántas de las cosas que tú haces es para llenar una vanidad y no un corazón, y no un servicio al alma, no a Dios, no desaparecer, reconociendo que Dios es el que hace su obra. Ahorita, gracias a este ejercicio, me pongo más posa. Y simplemente estar o no estar, que me digan o no me digan, ya no toca en mí algo interior, ya no es importante. Porque ya creo que lo más importante es lo que Dios va a hacer en el alma de esas personas y el lugar que a mí me corresponde. Por eso, San Juan Bautista decía, conviene que yo disminuya. Conviene que yo disminuya. ¿Se dan un ejemplo de lo que es el desaparecer, al menos en el caso de las vanidades? Bueno, pues, eso es lo que también nos ayuda al estilo de la vida de los santos. La humildad y la obediencia. No se puede, no se puede renunciar a sí mismo o obtener grados extraordinarios de humildad y de obediencia sin la gracia de Dios. Te voy a decir una cosa que sí es cierta. A ti, amiga, que me escuchas, a ti, amigo, que me estás viendo por la cámara, somos tercos. Es la verdad. Nos aferramos a nuestras ideas. Crecimos con esas ideas. Quizás esas ideas nos ayudaron y nos defendieron en algún momento de nuestra vida y se quedaron ahí. Ahí. Pero hay que cambiar. Hay que evolucionar. Hay que transformar. Porque si no te vas a morir así, tal cual, con tu amiga terquedad. Bueno, pues, también esto requiere una renuncia de ti. Pongamos un ejemplo. Hay veces que salimos, yo soy una persona de agenda. De agenda. Me gusta mucho. Por tantas actividades, pues, requiero una planeación. Mi mente procesa de manera longitudinal. Entonces, si no lo tengo así, no lo veo, me pierdo. Y bueno. Pero antes, era sumamente estricta con la agenda del día. O sea, si no salió esto, ¿cómo que no salió? Espérate, a ver, pero es que había este plan. No, la cita es hoy. ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Bueno, pues, aunque te cambie la hora, pero es hoy. Era muy estricta. Esa es mi voluntad. Hasta que llegue el momento de pensar en relación a esto, precisamente en virtud de la obediencia, en virtud de la providencia de Dios particularmente. Y ahorita entiendo que hay cosas que pueden pasar o no pasar. De repente me di cuenta que el que algunas cosas no sucedieran en el día, pues, no pasa nada. Probablemente ni siquiera son urgentes e importantes. Si no era mi voluntad, que así lo tenía determinado. En otras palabras, lo más importante no era la actividad, sino hacer mi voluntad. Y eso sucede en muchos de los disgustos de los matrimonios. Ya se pierde la esencia, la razón, el motivo de la diferencia. Lo más importante es ver quién gana. La voluntad a muchos de nosotros nos rige y nos dirige, pero no es Dios. Terminamos haciendo de nuestra voluntad nuestro Dios, pero no es Dios. Entonces, por un lado, fíjate muy bien en la imagen que voy a poner conmigo misma. Si me estás viendo, espero que te ayude para comprenderlo. Por un lado, yo digo que veo a Dios, que está al frente de mí, que es el que sigo y hará yará, o lo veo aquí en lo alto. Pero por otro lado, quien está aquí dirigiendo los pasos es mi voluntad, no es Dios. Dios, ¿cómo hacer este cambio en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo hacer este cambio? Bueno, pues es un requisito y es un ejercicio de transformación que en ocasiones es un proceso lento, ¿verdad? que requiere tiempo, requiere entendimiento. Pero solo así, el alma se convierte en más flexible para aceptar los planes de Dios o las indicaciones. Y ya no se va a pelear como yo me peleaba por lo que no pasa en el día. Llega un momento en donde la voluntad de Dios ocupa el primer lugar de la agenda. Lo quiera yo o no lo quiera. Hay un momento en donde tu oración le dices al Señor, Señor, te pido por esto, ¿cierto? Te pido por esta necesidad que tengo, te pido por esta familia, te pido por esto que quiero, te pido por este plan, te pido por este trabajo, te pido, te pido, te pido. Pero de pronto te das cuenta que ya esta palabra no es la prioritaria. Tu oración cambia. Y cambia del te pido por un te encomiendo. Dejo en tus manos. Pongo en tus manos. Aquí te entrego, Señor. ¡Guau! ¿En qué parte de este proceso vas? Cuando ya esto se está dando, es que tu pensar y tu voluntad y tu... Ya está cambiando. Ahora no es tanto lo que yo quiera. Aquí está, Señor. Ya confío más en ti, en tu persona, y espero lo que de ti venga para mí. Venga para mí. No hablaba San Francisco. Dame la paz de esas cosas, aceptación de esas cosas que no puedo cambiar. ¿Cierto? ¿Quién me dice esa oración completa? ¿Quién me la dice? ¿Quién la sabe? ¿No? San Ignacio de Loyola, ¿qué decía? Mira, me basta tu gracia y tu amor. Listo. ¿Ok? Tu fidelidad y tu amor. Ya ni la recuerdo. Hasta ahí. Contigo, Señor, de mi lado, ya podré seguir. Porque a veces nos peleamos por cosas que tampoco nos corresponden. ¿Están de acuerdo conmigo? Dame tu comentario. Vamos a regresar a Santa Catalina. Pero antes, 888-880-8563. Bueno. En medio de los sufrimientos, Santa Catalina de Siena tenía una constante plegaria a nuestro Señor para servir y para la expiación de sus faltas y para la purificación de sus corazones. Vamos a ser muy honestos con nosotros, con nosotros mismos. Cuando hay algunas cosas difíciles en nuestra vida, ciertos sufrimientos, ciertos trabajos extras, ¿cuántas veces, en vez de quejarnos, mejor le ponemos estas cosas que nos causan un trabajo extra y se lo ofrecemos al Señor para enmendar alguna ofensa que hemos cometido? ¿Alguien había pensado en eso? Yo creo que tenemos que hablar más del alma, ¿no? ¿Qué efecto tiene nuestra fe en el alma y el alma en nuestra fe? Sería interesante. Bueno. ¿Y cuántas veces ofrecemos esto para la purificación de nuestros corazones? A veces no se nos ocurre, pero pasamos más tiempo quejándonos y negándonos y negándole a nuestra alma la posibilidad de ver estos retos, estos momentos difíciles como en bendiciones para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Y es lo que le pasó a la mayoría de los santos. Su amor fue tanto que alcanzaron a dar esa lectura a lo que vivían. Por eso es que ante grandes retos o la mayoría de ellos sabían que la humildad, como lo hemos mencionado en este programa, es la llave suprema para llegar a la voluntad de Dios. Entonces, no veían las quejas, sino al contrario, que esto me ayude, que esto me haga cambiar. ¿Qué me dice Dios en esta prueba que estoy pidiendo? Una vez, vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que se sentía, recuerdo, que vino a mí porque estaba profundamente dolida por una serie de chismes y cosas contra ella. Por supuesto, eso es pecado, dañar a la interioridad de una persona, ¿cómo se llama? su prestigio, es una falta grave. Y esto es lo que le había pasado. Pero cuando estábamos platicando, reflexionando, ¿saben qué pasó? descubrió que tiempo atrás es lo mismo que había hecho con varias personas durante el tiempo de su juventud. Ahora era una persona mayor. Cuando estábamos descubriendo lo que Dios le quería decir, tras, el Espíritu Santo se hace presente, como siempre. lloró y lloró más, mucho más, la luz que Dios le dio porque entendió que Dios le estaba dando una gran posibilidad de enmendar un daño que había hecho a muchas personas durante el tiempo de su juventud. Estaba pasando por ese dolor que quizás había ocasionado a otros. terminó siendo un bien mayor para la salvación de su alma. Cambió rotundamente, lloró inmensamente. Dios le liberó con un hecho en su propia vida. No hay que irnos a un sábado de milagros para entender esto. Hay que vivir viendo la acción de Dios en mi diario vivir y te sorprenderás. ¿Cómo? Te busca, te sane, te libera y busca tu salvación, busca tu redención durante las 24 horas que tiene tu día porque así es el amor y la misericordia de Dios. Bueno, pues Santa Catalina de Siena que por cierto el servicio, la caridad es una manera y la gratitud son dos formas en las que Dios actúa grandemente. la generosidad, la caridad, la generosidad que también se transforma en caridad. Esos corazones que dan todo actúa grande, Dios, grande, particularmente en aquellos que están tan apegados a cosas materiales, que tienen su seguridad puesta en las cosas materiales. Cuando deciden soltar algo, ¡guau! ¡guau! Bueno, bueno, finalmente cuando la familia ya le permite a Santa Catalina sus devociones, pasa tres años de una vida más solitaria con nuestro Señor, ¿sí? Pero después de tres años, ella percibe que Dios no la quiere así, sino que tiene que estar activa, que tiene que llevar una vida más activa. Por tanto, ella sale de esa soledad y empieza a relacionarse con los demás. Bueno, yo creo que vamos a tener que hablar en el tema de hoy que son relaciones interpersonales también de Santa Catalina porque de pronto nosotros en nuestra vida de fe creemos que consiste única y exclusivamente en relacionarnos con Dios. estoy bien con Dios, estoy bien con los demás. No seas tramposo, no seas tramposa, no te engañes a ti mismo. No se trata de eso y Santa Catalina lo entendió. Entonces, empezó a relacionarse con los demás pero empezó a servir, a servirlos. Ah, ¿verdad? esa es la que le damos la vuelta y Dios escucha muy bien, recompensó esa caridad. Esa caridad que Santa Catalina tuvo con los pobres y sabes cómo lo recompensaba Dios haciendo varios milagros. Una de las cosas que Dios hacía a través del servicio de Santa Catalina era, por ejemplo, multiplicar los víperes. Yo sé que esto ha pasado, eh. Gloria, es cierto, esto ha pasado. Yo he estado presente en grupos, en lugares en donde por algún motivo estamos sirviendo comida y de pronto me dicen, mira, Gloria, ¿cómo fue que alcanzó para todos? Porque ahí está la obra de Dios. Es que teníamos poquito, pensabas que no iba a ser. Ahí está Dios recompensando, Dios obrando. Entonces a ella le multiplicaban los víveres y de esa manera alcanzaba para darle a todos los pobres lo necesario, lo cual no hubiera podido ser feliz, digo, perdón, a haberse alcanzado sin esa fortaleza natural o con esa fortaleza natural. Ella trabajó intensamente también por la conversión de los pecadores. O sea, ya vemos la caridad, la conversión de las almas. También es una obra de misericordia. Y para esto, mira, gran error, gran error. Nosotros creemos que las almas se van a convertir por nosotros, por lo que yo digo, por lo que yo hago, porque si yo los visito, si yo los hablo, si yo les di una prédica, eso es vanidad. Tú no eres Dios. ¿Cómo podemos? O si yo no salgo a hacer una obra o hablarles o esto, ellos no se van a convertir y yo no tengo nada que hacer. No. ¿Sabes qué? Dios los convierte a través de su gracia y se requiere también la decisión de ellos. Es su decisión. Pero tú puedes ayudar mucho con la oración. No es un día de la novena del Señor de la Divina Misericordia. No es una obra de la misericordia. Entonces, Santa Catalina de Siena ofrecía constantes oraciones por la conversión de los pecadores, pero también ayunos. Vamos a lo que me llamó la atención, que se los dije, ¿lo oyeron? Pero yo creo que nada más tengo unas 15 personas escuchándome. Mmm, qué triste. Eso es vanidad. Bueno. En Siena hubo una gran peste, pero ella no tuvo miedo y trabajó para aliviar a los enfermos. Dicen por ahí, un sacerdote escribió que nunca se le vio tan más admirable como en ese momento, trabajando en medio de la peste, a pesar que era una persona con una salud frágil, trabajando por los enfermos. Se dice que siempre estaba con aquellos que padecían la peste, que además los preparaba para la muerte y, ¿sabes qué? Los enterraba. Los enterraba. Todas estas son obras de misericordia. Y este sacerdote escribió diciendo que él mismo había sido testigo del gozo con el cual Santa Catalina los atendía. Y esa maravilla en la eficacia de sus palabras. Y eso lo duró muchas conversiones. Ahora, estamos en esta pandemia. Yo aquí hoy, por intercesión de Santa Catalina, le voy a pedir a ella que este sábado nosotros no queremos quedarnos guardados como católicos, sin reflejar el amor que decimos tenerle a Dios. Y queremos sumarnos a una buena acción. Por supuesto, aquellos que se sienten seguros en cuanto a su estado de salud, sus condiciones físicas y de acuerdo a todas las instrucciones correspondientes. Y el sábado de 9 a 12 vamos a ayudar a Caridades Católicas a empacar alimentos. Esos alimentos que otras gentes donaron y unos donando, otros trabajando, otros empacando. La Iglesia Unida llegará a los pobres que entre semana están haciendo las filas en su carro para recoger estos paquetes de comida. Hay gente que ya me ha hablado y me ha mandado texto. ¿Quién va con nosotros? Es de 9 a 12. Mándame texto 833-88-3002. Digo, ay, perdón, 833... Espérame, 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 porque ya me estoy equivocando. ¡Oh, miren lo que nos trajeron! 833-88-3002. 833-8009. 833-88-3009. Y mira lo que nos trajeron. Dice Santa Guadalupe, en estos tiempos de tribulación, vamos a tío, madre, mira, con compasión los sufrimientos de estos hijos amados e hijas afectados por la pandemia del coronavirus. Ah, esta es la oración de la arquidiócesis de San Antonio. Oye, me dejaron esto. ¿Sabes qué voy a hacer? Aunque la oración está en inglés, me las voy a llevar para los que van el sábado y la hacemos ahí. ¿Está bien? No importa si sabemos hablar o no bien inglés. Voy a buscarla en español. ¿Quién me ayuda? La voy a buscar y qué te parece? A las nueve tenemos que estar ahí. Nos vemos diez minutos antes y los que vengan de Virgen de Guadalupe Radio hacemos una oración juntos, rezando por la pandemia y trabajando en la pandemia. Santa Catalina de Siena ruega por nosotros. ¿No suena interesante esto? ¿No suena interesante esto? Bueno, pues todos sus discursos, todas sus acciones y todas sus oraciones inducían a los hombres al amor. El Papa Pío II dijo que se, de acuerdo con el Papa Pío II, se acercara alguna vez a ella que no había, a ver, déjame poner en orden mis ideas. El Papa Pío II dijo que no había persona que se acercara a ella. Este lema a mí me encantó. Me acuerdo que yo lo recordaba mucho de ella. No había persona que no se acercara a ella y que regresara siendo mejor persona. ¡Wow! Yo aquí te preguntaría, a ti que me escuchas, ¿qué efecto tiene tu persona en los demás? ¿Qué efecto tiene tu persona en los demás? A lo mejor no hemos podido hacer que alguien venga a nosotros y se vaya siendo mejor persona, porque lo primero es lo que tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Cierto? Pero ese es el reto que tendríamos. También hablaría de esto la hermana Teresa de Calcuta. era tal la influencia por los demás de Santa Catalina de Siena que era capaz de reconciliar a los peores enemigos. ¿Pero cómo se hacía esto? Porque ella lo hacía a través de las oraciones y de sus palabras. Ahora, ¿cómo lograr palabras que indujeran al amor, a que las personas cambiaran su vida, a la conversión de los pecadores, pero también a la reconciliación? ¿En dónde estaría su secreto? Te lo digo fácil. En su cercanía con Dios. La oración clave en eso. Hoy en la noche vamos a seguir hablando de ella, voy a anotar a los que van el sábado y vamos a tener el tema Relaciones Interpersonales. Virgen de Guadalupe Miria presentó su programa. Algo Sobre Nosotros Gracias por habernos acompañado.